Muchas gracias por la entrevista. Bueno, quiero informar acerca de la participación en que estamos acá. Mi nombre es Severiano Martínez Semos, soy del territorio indígena Mutián y Cotín, del pueblo indígena Mojeño Ignaciano. En este sentido, estamos aquí como territorio indígena Mutián y Cotín, que venimos luchando desde el año 90, desde la primera marcha, sobre nuestras autonomías indígenas, para que el Estado nos pueda reconocer mediante una ley. En ese sentido, aquí estamos los cinco pueblos que habitamos dentro del territorio para exigir la participación de una comisión del Tribunal Supremo Electoral en la aprobación de nuestro Estatuto Orgánico del PIN, para la conformación de nuestro gobierno autónomo del PIN. Nosotros hemos hecho una solicitud al tribunal, pero hasta la fecha no nos ha respondido. En ese sentido, aquí estamos exigiendo que nos puedan ayudar a la respuesta, pero nos han dado la negativa. Así que, por eso es que estamos aquí. Lo que nosotros estamos exigiendo es que se pueda aprobar nuestro Estatuto por normas y procedimientos propios, ¿no? Y eso es lo que ellos no están aceptando, ¿no? Así que, en este sentido, nosotros estamos para eso, para poder viabilizar nuestro gobierno, ¿no? Así que, en ese sentido, nosotros estamos amparados, además, por la ley de la Constitución Política del Estado y las leyes internacionales, ¿no? De eso se debe nuestra presencia acá. Estamos los cinco pueblos, el Mojeño Ignaciano, el Mojeño Trinitario, el Mojima, Chimán y Yuracaré, ¿no? Aquí estamos haciendo la vigilia, esperando que nos den las respuestas. Si no nos dan las respuestas, aquí vamos a continuar hasta que nos den una buena respuesta para que ellos hagan presencia en un encuentro de corredores que estamos realizando este 12 de diciembre, ¿no?, para la aprobación de nuestro Estatuto por normas y procedimientos propios.